La carrera sprint del Gran Premio de Austria sin duda fue una de las más entretenidas de la temporada hasta el momento. Siendo la segunda del año con esta modalidad y aunque Verstappen haya ganado también esta carrera, sin duda fue una de las más entretenidas y todos los pilotos aportaron su granito de arena para un espectáculo de 24 vueltas. Les damos la bienvenida a un nuevo video para el Grande Premio en Español. El sprint del Gran Premio de Austria, carrera que largó con suelo mojado, con mucha especulación y con una importancia clave de las estrategias y de los compuestos elegidos por los pilotos como le sucedió por ejemplo a Valtteri Bottas que fue a cambiar sus neumáticos durante la vuelta previa por lo que tuvo que obviamente largar último. Pero esto no fue lo más importante del espectáculo. Pasemos a la largada, con Verstappen adelante, Checo Pérez segundo, parece como que renaciendo, volviendo un poco después de la actuación que tuvo ayer que lo vamos a ver largar en la posición 15. Este domingo ambos Red Bull, como si fuese al principio del año, comenzaron a pelear por la primera posición. En la primera curva Pérez lo pasa a Verstappen. En la segunda curva Verstappen recupera la posición y casi llegando al final de la primera vuelta Pérez se va y pierde algunas posiciones casi en peligro. Pero aún así todo, el Red Bull del mexicano siguió avanzando, por lo que luego a muy pocas vueltas del final volvió a pelear, ponerse segundo y ya con Verstappen con mucha diferencia sumó puntos clave después de lo que sucedió en las últimas carreras. ¿Qué fue lo que pasó también en la largada? Lando Norris perdió algunas posiciones y uno que avanzó sin duda destacando el trabajo del equipo Haas fue Nico Hülkenberg. En cuanto a Mercedes y a Ferrari, no los tuvimos en posiciones muy clave, muy notables. Sobre todo los Mercedes que largaban bastante atrás y necesitaban avanzar. Especialmente George Russell que comenzó a avanzar desde la posición de donde había largado que incluso llegó a ponerse 11 y protagonizar una de las peleas más entretenidas de toda la carrera con ni más ni menos que el otro Haas que mencionamos recién, el de Kevin Magnussen. Norris lamentablemente seguía perdiendo posiciones después de haber largado muy, muy cerca de los Red Bull y Carlos Sainz aprovechó el acecho de Pérez que iba avanzando de a poquito de a poquito y comenzó a acecharlo, aunque pareciera que no tuvo mucho éxito. ¿Y qué estaba pasando adelante? Verstappen. Segundo, Nico Hülkenberg. Y ahí fue el momento de Max de sacar la mayor ventaja posible en pista. Ya llegando a la mitad del sprint y con todo lo que les conté que parece un montón, Pérez aparece de nuevo con esta remontada que habíamos mencionado. Lo pasa Hülkenberg de una manera muy limpia, ya el suelo estaba un poquito más transitado, más seco y de a poco veíamos que el mexicano comenzaba a emprender su recuperación. Otras actuaciones que tenemos que destacar acá son, por un lado, Alex Albon, que lo vemos recuperándose con el Williams que viene de menor a mayor. Albon, tuvimos a Albon casi toda la carrera dentro de los primeros 10, exceptuando por ahí los últimos giros, pero aún así es una actuación muy destacable porque el piloto de Williams se ha logrado mantener y ha logrado resistir. Y otro que resistió también fue Esteban Ocon, que también se mantuvo, llegó a estar sexto, incluso pasó a Charlie Clark y logró resistir y mantener su posición. Aguantó bastante bien. Y al lado de aguante, de vuelta, tenemos a Aston Martin, que sobre todo al final de la carrera resistieron como si fuesen un muro. Venían los dos, los dos juntos, terminando el top 5 que venían, Verstappen, Pérez y Sainz. Y después, cuarto y quinto, los Aston Martin. Primero Alonso cuarto, después pasa Astro al estar cuarto y Alonso quinto. Ellos dieron pelea hasta la última curva y aún así todo resistieron. Terminaron ese top 5 que parecían, trabajaron como bloque en esta carrera. Y obviamente, por más que se hayan pasado, no quisieron arriesgar mucho más como para no arruinar los planes del equipo Aston Martin. Y por último, y lo habíamos mencionado también hace un ratito, George Russell, que terminó octavo. Casi, muy cerquita, ¿sí? Muy cerca. Pero logró una remontada increíble y una de las batallas más entretenidas de toda la carrera. Sin dudas, las carreras sprint, este nuevo formato, está clarísimo que aporta al espectáculo de la Fórmula 1. Pero nos ponemos a pensar que al final una carrera aparte, así como un paréntesis dentro del fin de semana de competencias, hablando siempre de Fórmula 1, pareciera que en esta temporada es muy bienvenido. Y más, si trae un espectáculo como el que tuvimos hoy en el Red Bull Ring. Así que si va, esto va a suceder más veces, larga vida a las carreras sprint en la Fórmula 1. Porque en muy poquitas vueltas tuvimos la emoción comprimida. En 24 giros tuvimos la emoción comprimida. Así que bueno, si les gustó la carrera sprint o quieren agregar algún detalle más, no se olviden de dejarlo en los comentarios. Acá siempre subimos videos nuevos. No se olviden de suscribirse y se le dan a la campanita, por favor. Les va a estar avisando. Este fin de semana tenemos toda la cobertura del Gran Premio de Austria en Grande Premio en todas nuestras plataformas y especialmente en YouTube. Mi nombre es Barcho Misioni, más fuerte que nunca. Y nos estamos viendo en el próximo video para Grande Premio en Español. Gracias por ver el video.